Ah, híjole, ¿qué dice? ¿Lo puedo leer? Sí, sí, sí. Dice que con qué político o política famoso tendrías una aventura. Lorenzo, aquí tengo unas cartas. Estas ya son preguntas que están escritas, ya no platican ni nada. Una para usted, una para mí y una para los dos. A ver, ¿qué dice la suerte? A ver, una para, para. Yo empiezo con la mía. ¿Y lo agarro la mía? Sí, esta es la de usted. Híjole, esta está muy... Aquí nos vamos a meter en broncas. Esta es para mí. Y dice, ¿qué opinas de la iglesia como institución? Pues yo opino que como cualquier institución que está tocada por el hombre puede haber cosas que no estén tan bien. Soy religioso, soy católico. Todas las noches rezo y agradezco. Más que pedir, agradezco. El estar vivo, el tener salud, el tener una familia, agradezco día con día, más que pedir cosas. Pero la iglesia como institución, pues como todas las instituciones, tengo mis dudas. Bueno, respetadas, respetadas. Ah, híjole. ¿Qué dice? ¿Lo puedo leer? Sí, sí, sí. Dice que con qué político o política famoso tendrías una aventura. Es hipotéticamente hablando, porque sabemos que no lo va a hacer. Usted es una persona muy fiel, pero... No, no, pues aquí me negaría yo a comentar algún... ¿Qué me gustaría? Se apoya el artículo 20 de la Constitución de no declarar. Me gustaría, sí, una aventura, pero aventura no. Platicar con las personas que pueden resolver muchas cosas, muchos pendientes que hay a través de su trabajo. Pero es muy difícil porque, pues yo estoy fuera de Monterrey, estoy fuera de este paso. Es decir que, pues ahí nos quedamos. Ahora sí, sin mencionar nombres. Y dice, algún miedo que no le haya contado a nadie. ¿Ha tenido miedos? Ah, algún miedo, algún miedo. Algún miedo que... Alguna fobia, algo que diga. Sí, sí, que no, que no le he contado a alguna persona, a algún amigo, a mi esposa, por ejemplo. ¿O su mayor miedo cuál es? Un mayor miedo. No, pues creo que hasta ahorita no he tenido alguna vivencia de esa naturaleza. Pero miedo a no poder trabajar, miedo a morir, miedo... Bueno, eso ya es... ¿Cómo les diré? ¿A futuro o pensar al frente, no? Yo, por ejemplo, a mí mi miedo sería no poderme valer por mí mismo. Depender de alguien que, por alguna enfermedad, esa a mí sería una parte que me daría miedo. Bueno, usted tiene esa razón que yo pudiera expresarle que yo también lo he sentido. O sea, lo he pensado. Que de repente, sí, puede uno enfermarse por alguna razón y no poder... Sobre todo con la economía, ¿no? Sí. La economía. Y que no solamente es usted y su esposa. Depende de trabajadores, depende... Sí, de... Hay muchas personas que están alrededor... De las familias que... Directa e indirectamente. Entonces, esa parte sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!